Mi función dentro del taller ha sido acompañar el desarrollo de los proyectos que me asignaron, un poco por afinidad temática, por esto de dedicarme a facilitación de procesos de participación en entornos vecinales. Concretamente he estado trabajando sobre todo con cuadernos de caminantes y en este proyecto yo diría que lo que ha pasado sobre todo ha sido que llegan con una idea que es muy bonita porque está como preñada de posibilidades y no está contaminada entre muchas comillas sin intención de despreciar nada con esto, pero no está contaminada por el ordenamiento, la norma, la regla, los requisitos y los objetivos de la institución, entonces ha sido muy bonito conciliar esas cosas, como decir, este proyecto que trae es un proyecto precioso, pero hay que pensar en qué devuelve a la ciudad este proyecto. Entonces Madrid Escucha o Moverse en la Ciudad ha sido el espacio en el que hemos hecho esa tarea y yo he intentado acompañar de esa manera, vamos a pensar este proyecto para un conjunto de la población. Pues yo diría que este año Moverse en la Ciudad ha tenido algún más y algún menos, pero también creo que todo ha tenido unos frutos bonitos. Me explico, quizá no ha habido tanta participación de la administración como se podía haber esperado o deseado para que se diera ese encuentro entre la lógica ciudadana y la lógica ordenada de la administración, pero ha habido suficiente como para que se establezca una conversación entre esas dos lógicas. Y al mismo tiempo, esto creo que ha dado un poquito más de margen, un poquito más de libertad al desarrollo de los proyectos desde la idea que cada cual, cada una de las personas que traía una propuesta, ha querido darle. Y para mí es ahí justo donde está la potencia tremenda de Moverse en la Ciudad, que en este caso, evidentemente va de movilidad urbana, pero ahí cabe todo en este cajón. Pero lo que para mí es increíblemente valioso es que si queremos hacer colaboración público-social, como estamos ahora siempre hablando de este paradigma de la gestión de lo público, necesitamos espacios en los que la institución no homogeneice lo que le llega. Entonces necesitamos espacios que sean de conversación, no solo convocatorias en las que impones unos requisitos, impones unos procedimientos, unos objetivos, un lenguaje, y con esto sofocas lo que te trae, esa parte social con la que quieres colaborar. Y Madrid Escucha tiene eso partiendo de una cosa muy muy básica, que es no pedir un currículum vitae a nadie para presentar un proyecto, una propuesta. Se valora el proyecto, independientemente de tu título, independientemente de donde vengas y demás. Y esto permite que realmente la diversidad que puede y debe aportar lo social a la gestión de lo público conserve su esencia, que si no, ¿qué hacemos? Si lo que hacemos es pegarle, contagiarle una esencia a lo otro, pues creo que no estamos haciendo colaboración público-social, pero aquí sí se hace, creo. Gracias. 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 Gracias.